Dime Me aseguras que protestas Dime Tú te crees un rebelde O algo así Oye Tú te quejas de la polución Hablas Sobre la automatización Dime Tú te crees un jubilar moderno O algo así Defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Dices tú que todo debería cambiar En el escenario Folcloriza tu voz Muera la ciudad Y su contaminación Con tus lindas melodías Y románticas simpatías Aunque quieras mal con nadie Oye Tú me dices que protestas Tu postura no molesta Dime Si tu fin es algo Atacar O ganar aplausos Tú te quejas de la bomba Hablas que con el planeta Van a acabar Pero nunca das un nombre Tienes miedo a quedar con alguien mal En las peñas facultades Y en la televisión Junto a los artesas Inconscientes es no Te crees revolucionario Y acustativo Pero nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal Quedas mal con nadie Nunca quedas mal Quedas mal con nadie Me aburrió tu postura intelectual, eres una mala copia de un gringo hippie Tu guitarra hoy imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa, con tus armonías rebuscadas y hermosas Eres un artista y no un guerrillero, pretendes pelear Y solo eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie 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 Cómete tu miedo a la bomba de neutrones Quédate tu poesía y tus razones Córtala con la selva de cemento No aguanto tus artísticos, lamento Tu bolsito y tu poncho artesanal Tu cultura cursi me cae mi mal Tu protesta a mi me da igual Porque nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca 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 quedas mal con nadie Gracias por ver el video